Bueno, pues venimos aquí a una modificación urgente y por lectura única de la ley de justicia gratuita y como ya tuvimos ocasión de decir anteriormente, pues esto es generar un problema encima de otro problema. Es decir, esto es una resolución de la Dirección General de Tributos que nadie le había pedido y que interpreta desde nuestro punto de vista erróneamente, porque tiene un desconocimiento absoluto de lo que significa y de lo que es la prestación del turno de oficio y la justicia gratuita aquí. No había ningún tipo de presión para que esto se hiciera, es decir, no había realmente ningún tipo de presión de Europa ni nadie había dicho que había alguna duda sobre el modelo de justicia gratuita español en el sentido de decir si tenían que aplicarse el IVA o no. Este es un tiro en el pie directamente del Gobierno que ahora viene a solucionar y lo soluciona a través de una proposición de ley de dos grupos que es PP y PSOE y que apoya Ciudadanos en lugar de un decreto ley que hubiera sido en su caso mucho más efectivo y mucho más rápido. Igual es que empezamos a tenerle miedo a los decretos leyes o yo no sé. Ese desconocimiento hace que la solución que se da en esta ley no es positiva. Es decir, se está incidiendo tanto en el artículo 1 como en el resto de artículos que se modifican, 22, 23, 25, en el carácter obligatorio del servicio, pero efectivamente la duda es que no se aclara de ninguna de las maneras si ese carácter obligatorio es para los colegios y no para los colegiados, que es lo que pasaba hasta ahora. O sencillamente, a través del segundo párrafo que dice que habrá una dispensa por razones que lo justifiquen, lo que podemos entender es que efectivamente se cambia el modelo en esta ley por carácter urgente y lo que se establece es directamente que ahora son todos los colegiados los que van a tener la obligación de estar en el turno de oficio. Con lo cual, a nosotros ya nos suscita la duda y tuvimos ocasión de decirlo, de que la falta de voluntariedad va a determinar una baja prestación o una baja calidad en la prestación del servicio, cuando no, que a veces esto ya está pasando y algunos lo conocemos, un mercado secundario de oye, yo no puedo hacer el turno, me lo haces tú y luego ya apañamos este tema, etcétera. Y esto es un problema, es un problema actual y es un problema futuro de gestión de los colegios, que igual no se manifiesta en un primer momento, pero que ya veremos, y no somos los únicos en hacer la lectura de este artículo, cómo poco a poco estas interpretaciones van generando otra situación y, si no, al tiempo. Por lo tanto, esta cuestión hace que nosotros y nosotras presentemos enmiendas a la solicitud que se hace o a la proposición que se hace de la ley. En esta tribuna tuvimos ocasión de escuchar al Partido Socialista diciendo que apoyaban esta ley o que hacían esta proposición de la ley directamente para que no cambiara nada. Es decir, como había habido una resolución de la Dirección General de Tributos y esto había que solucionarlo, pues para que no cambie nada, cambiamos la ley. Eso es la definición, creemos, exacta, razonable y razonable de lo que se llama un fraude de ley, esta vez hecho por el propio legislador. Pero si estamos cambiando la propia ley, lo que estamos haciendo es un cambio de modelo y, si no, al tiempo. Y, si no, no la cambiamos. Hubiera bastado con poner un pequeño párrafo diciendo que no se aplica el IVA en esta situación porque estamos hablando de derechos fundamentales que tienen que ser defendidos de una manera obligatoria por los colegios y gratuita, como ya se ha explicado aquí anteriormente y no lo repetiré. También tuvimos ocasión de escuchar a Ciudadanos que decía que apostaba, digamos, por los profesionales del servicio de justicia gratuita, etcétera. Hemos tenido también la oportunidad de ver las enmiendas que este grupo hace a la sección 13, que se trata de justicia y no hay ni una enmienda para mejorar la dotación de la justicia gratuita. Por lo tanto, los discursos quedan muy bien, el papel lo soporta todo, pero aquí de lo que se trata es de apoyar con recursos y con dinero. Hemos metido una enmienda también en un sentido muy claro. Estamos incumpliendo un tratado internacional, que es el tratado de Arjus, que nos está diciendo que los profesionales, o sea, las entidades jurídicas que defiendan los intereses generales en materia medioambiental tienen que tener acceso a la jurisdicción y eso significa justicia gratuita. Y estamos diciendo que esto no se está aplicando en la mayoría de los casos porque hay muchísimas dificultades. Y esa enmienda parece que no la van a aceptar. Es decir, que ustedes le dan muchísima importancia cuando admiten determinados tratados o obligaciones internacionales, como podemos estar hablando del IVA o podemos haber hablado del Z hace un momento, pero otros temas que también tienen muchísima importancia, como son los temas medioambientales, pues no le dan ninguna. ¿Incumpliremos nuestras obligaciones internacionales en la materia? Sí, lo haremos. ¿Seremos reprobados por la comunidad internacional? Sí, lo haremos. ¿No les importa? Evidentemente no. Por lo tanto, se dice que se quiere mejorar este modelo y, en realidad, lo único que se hace por este trámite urgente es añadir caos si no se aceptan estas enmiendas que también las presenta Esquerra Republicana y PDCAT en este caso. Yo quisiera hacer un pequeño alegato final con este tema. Miren, los profesionales que están implicados en el turno de oficio son gente que se cree la igualdad de derechos y la igualdad de oportunidades, que trabaja porque entiende que el acceso a la justicia tiene que ser para todos, que muchas veces lo hace, incluso ante la falta de respeto que se les manifiesta en los juzgados y los tribunales, con una población muy difícil, que se lo pone mal muchas veces, con falta de amparo en los propios colegios, con un esfuerzo importante y, desde luego, no lo hace por dinero porque a veces no cobran, cobran tarde o cobran mal. Se lo creen y es gente que da esfuerzo y que hace lo mejor y que representa los mejores valores de esta sociedad. Yo creo que ya no esperan nada de ustedes, básicamente. Lo único que creo que esperan es una cosa y es que se les respete en el trabajo. Y, desde luego, con actuaciones como estas, el mensaje que se está lanzando es absolutamente el contrario. Se les está diciendo que no se les respeta y nosotros, desde luego, estaremos al lado de ellos y valoraremos su esfuerzo, su trabajo y, por eso, votaremos en contra de esta ley si no se admiten estas enmiendas. Muchas gracias. Muchas gracias.